Rosa María Del hacendado Antonino Aquel valiente muchacho Que defendió su cariño Como a las seis de la tarde Salió Rosita del rancho Por unas compras al pueblo Y a la mitad del camino De aquellos árboles truenos Salieron dos de a caballo Arrebatándola luego Era Jesús el ranchero Y al que apodaban el ruso Quería llevarse a Rosita Para acabar con su orgullo Los tres sacaron pistola Y se agarraron a tiros Sin respetar su destino Cayendo el ruso al instante Junto al caballo tordillo Jesús cayó adelantito Donde hace cruz el camino Luego volvió el hacendado A donde estaba Rosita Que fue el amor de su vida Y la encontró boca abajo Cual si estuviera dormida Y al fin murió entre sus brazos Por una bala perdida Luego Antonino llorando Volvió a sacar su pistola Dándose un tiro en la frente Por el cariño de Rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!